El cuestionado mandatario insiste en que las denuncias de fraude forman parte de un plan de golpe de Estado en su contra. Por eso pidió una sanción para sus máximos detractores. Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales y a las leyes. 11 civiles murieron y más de 2.000 personas fueron apresadas en medio de las protestas que estallaron en repudio por la proclamación de Maduro. De hecho, la violencia militar se extiende por todo Venezuela. Y en una entrevista con el exministro de Hugo Chávez, quien hoy se encuentra en el exilio de Andrés Izarra, nos detalla el crudo y violento trato que tendría la Fuerza Armada contra la oposición. Salieron a las calles decididos a reclamar la victoria de Edmundo González y el fraude de Nicolás Maduro. Una vez más, la violencia se apoderó en la represión de la fuerza militar ante los miles de venezolanos que buscan la libertad. Amenazados por el gobierno, más de 1.000 personas han sido apresadas por marchar. Otras reportan un nuevo golpe ante la libertad de expresión, siendo detenidos por publicar información en redes sociales. Sin nada que lo justifique, el único apoyo que actualmente recibe Nicolás Maduro es de la fuerza militar, quienes custodian todos los centros electorales bajo el Plan República y cubre el fraude. Así lo aseguró Andrés Izarra, exministro chavista, quien hoy está en exilio. Si alguien sabe que en Venezuela Nicolás Maduro perdió abrimadoramente, son las Fuerzas Armadas, porque son los que tienen las actas y los que estuvieron custodiando todos los centros electorales. O sea, los militares saben muy bien que Maduro es ilegítimo. Sin embargo, la Cúpula Militar ha decidido tentar ese golpe a costa de sangre y fuego, como están buscando imponerse. Igual que los ciudadanos, los oficiales también viven en el mismo régimen que se impone en toda la sociedad. Más de 300 están tras las rejas y muchos han muerto torturados. Si algún familiar publica algo en contra del gobierno, son investigados y aislados. Los intentos que ha habido de expresión en contra de rebelión militar han sido reprimidos con mucha violencia. Sobre la Fuerza Armada hay un control muy terrorista, muy terrorífico, que impide que se sume a la voluntad del pueblo. Otro gran motivo por el cual la represión por parte de los militares continúa es por un trato permanente con Maduro. El ex ministro Izarra explica que la Fuerza Armada está siendo extorsionada con la posibilidad de asoltar a los manifestantes si les pagan lo que ellos exigen. Ha resultado un negocio, esta raza represiva, porque como le dan el chance a la gente de irse, si les paga a ellos, pues han podido complementar su sueldo, digamos, y lucrarse, beneficiarse económicamente de eso. Un esquema perverso donde la corrupción se expresa en todos los niveles. Una situación donde la economía venezolana ha caído en más de un 80% desde que Maduro asumió el poder. Panorama que empeoraría y se aumentan las sanciones internacionales. La información parcial que yo tengo de eso es que va a ser un bloqueo similar al que se le aplica a Cuba. Preocupación que también se extiende a países vecinos, porque una nueva ola migratoria es de esperarse. Y de hecho, la Unión Europea se ha unido a la lista de autoridades que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. A través de un comunicado, el bloque expresó su preocupación por la situación en el país latinoamericano y solicitó la verificación independiente de los resultados. El organismo internacional afirma que los reportes del Consejo Electoral Chavista no pueden ser reconocidos porque no tienen pruebas que los respalden. ¡Gracias!